Todo lo nuestro es sagrado La coca es sabia, nos dice la verdad Con sus hojas no pise más mi coca No pise más mi coca Ayer pisaron a mi raza Saquearon sus riquezas a cavartear en más con mi coca No pise más mi coca No pise más mi coca Ayer pisaron a mi raza No pise más mi coca Y a la más química por nuestras hojas Déjenla como está Y voy a contar la verdad de nuestras cosas La tierra es madre de esta hoja La tierra es madre de esta hoja La droga es fabricada, su madre la ambición Mi coca no No pise más mi coca no Ataja tanto cajano Manaña es a mi chichu No pise más No pise más No pise más No pise más Mi coca no No pise más No pise más No pise más No pise más Ya nos pise más ¡Garón, ya nos pise más! ¿Y dónde está mi chichu que te está bailando? ¡Verdad! 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 ¡Verdad!